La J Languages presenta Aprende los secretos de la pronunciación inglés con Profesor Logan Lección 9 Voicing Hola, estoy aquí para presentar el noveno video de nuestro curso de 10 videos que concentra sobre la pronunciación del inglés. Este curso haki complementa nuestro curso que está teniendo mucho éxito en línea en este momento, el curso Aprende a hablar y pensar en inglés. Este video haki concentra en lo que en inglés se llama de Voicing. Es muy importante entender esta parte de la pronunciación del inglés. Todos sabemos que el inglés no se pronuncia como se escribe, y esto puede causar mucha confusión y hasta situaciones embarazosas a las personas. Entonces, para poder no tener estos problemas, se puede aprender algunas reglas básicas que nos ayudan reconocer la pronunciación de la mayor parte de las palabras. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. En la lección 6 hemos aprendido la diferencia entre los sonidos sonoras y sordas. Hemos visto que un consonante es sorda cuando las cuerdas vocales no vibran al emitirla. Hemos visto en vez que un consonante es sonora cuando las cuerdas vocales vibran al emitirla. En esta lección vamos a comparar y practicar consonantes que se pueden pronunciar tanto en manera sonora que en manera sorda. Vamos a comenzar con los sonidos s y z. Ponga la mano sobre la garganta y nota la diferencia entre el sonido s y z. Nota como la s sorda no vibra, pero la s sonora vibra. En la próxima página vamos a practicar algunas palabras que suenan casi idénticas. La única diferencia en la pronunciación es que uno es sonora y el otro es sorda. Listen and repeat. Sink. Zink. Sue. Zuu. Bus. Buzz. 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 Fuss. Fuzz. Fuzz. Faze. Face. Cuando la letra C está ubicada entre dos vocales, también pronuncia el sonido S. La letra E muchas veces produce un sonido Z. Hay una regla, pero no viene aplicada siempre. Entonces es mejor escuchar y aprender cuándo se pronuncia S y cuándo se pronuncia Z. Escucha y repite los siguientes ejemplos. Dice Race Raise Place Place Nice Nice Ahora vamos a considerar el sonido sordo F y el sonoro V. Ponga la mano sobre la garganta y nota como la F sorda no vibra, pero la V sonora vibra. Vamos a practicar pronunciar estas diferencias en la próxima página. Listen and repeat Leave Ahora vamos a considerar la pronunciación del T-A-C-A. Esta combinación causa mucha confusión, sin embargo, no es tan complicado. Parte de la confusión es porque hay dos maneras diferentes de pronunciar el T-A-C-A. Puede tener un sonido 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 sonoro o sordo. Cuando el sonido es sordo, es idéntico a la Z de España. Por ejemplo, en España se dice FUERZA. Compara esto con la palabra inglés FUERZA. ¿Notó como el sonido sordo del T-A-C-A es igual a la Z de España? Listen and repeat With Bath Both Fourth Tooth Pronunciar el T-A-C-A sonoro es fácil también. La posición de la lengua y boca es prácticamente igual. La diferencia es que debe vibrar la garganta y la lengua mientras que pronuncias el sonido. Tal vez te hace un poco difícil al comienzo que el sonido fluya de manera natural, pero con un poco de práctica vas a conseguir. Listen and repeat The That Esto concluye con nuestra lección sobre voicing. Esperamos que haya gustado de la lección y que te haya ayudado. El próximo video examinará Los sonidos sibilantes Los sonidos sibilantes Quase Sonidos sibilantes O Sonidos sibilantes Amén. Amén. Amén.